Luz, Der y Valencia. También te pregunto de la Pax. Él está deseoso. Deseo es algo que uno se tiene y Dios todo lo tiene. ¿Me podrías explicar? Gracias. A ti, querida amiga, ya lo encontré. Este sí lo encontré, mira. Él está deseoso, aparece en el capítulo número 3, en la sección número 5, 6, creo que es la 6. Él está deseoso. También es una metáfora. Por supuesto, Dios no tiene deseos, pero es una metáfora para decir qué alegría que te pudieras involucrar con esto. Vamos a ver qué nos dice. El párrafo 8 de este punto, aquí está, mira. Él está deseoso, no obstante, de erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino solo porque sabe que les produce infelicidad. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Hasta aquí todo va literal, ¿eh? Aquí no hay metáfora. Luego nos dice, Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Luego nos dice, todo esto sigue siendo literal. Todo esto es un aspecto que el curso de milagros te plantea como un concepto, algo muy literal. Cuando planteas conceptos o descripciones de algo, no utilizas metáforas, porque el concepto tiene que ser lo más claro posible y lo más directo. Toda esta parte que pongo aquí en amarillo, en aranjita, perdón, todo esto es un diálogo directo contigo. Tu problema, Luz Dari, es la autoría. Ese es tu problema. Y crees que los demás tienen ese problema contigo de ser tus autores. El autor es tu creador también. Y luego dice, Esa creencia le resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Es decir, recibes la situación, una situación de conflicto, como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Ese error fundamental lo tienen todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Usurpar el poder de Dios, eso es un aspecto mucho más simbólico. ¿Quién puede quitarle el poder a Dios? Es absurdo pensar que tú podrías hacerlo, pero puedes creer que tu mente es más poderosa que Dios. Equivocadamente lo puedes creer. Hay la posibilidad de creer de que tu mente es más poderosa que Dios. Puedes hacerlo, puedes creer, pero no significa que lo sea. Así que hasta aquí vamos todo desde un punto de vista muy directo, sin metáfora. Pero ahora dice, Esta creencia le resulta aterradora, pero a Dios no le inquieta esa creencia. Dios está deseoso, no obstante, de quitarte la creencia, no como un castigo para sus hijos, sino porque sabe que esa creencia les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, pero tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Mira, lo que está diciendo este diálogo, o este punto más que diálogo, es el siguiente. Tienes problemas porque quieres hacerte cargo de tu vida, como si el autor de tu vida fueras tú mismo, en lugar de utilizar al autor de tu vida, que es Dios, para que Dios te ayude en tus cosas. ¿Notas la diferencia? No es lo mismo decir, esta es mi vida y yo soy responsable de todas las estupideces que hice. Yo me equivoqué, ni modo, yo lo tengo que arreglar, yo, porque yo me equivoqué, es que yo tengo a cargo mi vida. Y lo que enseña el curso de milagros es que no, tu vida no está a cargo de ti, tienes un autor de tu vida. El que se tiene que hacer cargo de tu vida es él. Y aquí entramos en un tema que se puede llevar interesante. Muchos estudiantes siguen teniendo frustraciones en el curso de milagros porque quieren hacerse responsables de sus errores en esta ilusión. Y el curso de milagros enseña que precisamente no te puedes responsabilizar de tus errores porque no has entendido que es una ilusión. Así que, el problema de autoría es que no tengo a alguien que me pueda apoyar que sea superior a mí. El único que es superior a ti es Dios, tu creador, no Jesús, no el Espíritu Santo. Es Dios. Jesús es mi amigo, mi compañero, está a la par que yo. Y tanto él como yo tenemos un autor. Dios se hace cargo de mi vida. Pero para no estar cometiendo más errores, le estoy preguntando a Dios qué es lo más conveniente que hacer. Y si cometí un error, tengo que ir con Dios y decirle, Dios, arréglalo por favor, pero dime qué tengo que hacer yo en esta participación. Y esto que acabo de decir es lo que le emperra a muchos estudiantes y personas porque ellos aprendieron desde pequeños que tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades porque es su vida. Es decir, es tu vida, pero no es la de Dios. El curso te dirá, solamente hay una vida y es la que compartes con Dios. Así que cuando el mensaje metafórico te dice Dios está deseoso de quitarte la idea de que tengas que resolver tus problemas por ti mismo, pues entonces dirías, bueno, lo puedo entender como una metáfora de que Dios tiene toda la disponibilidad para que yo pueda ser libre y feliz. Eso requiere entonces, querida amiga, confianza. Confianza en permitir que sea él el que nos pueda ayudar a resolver los problemas de percepción que tenemos. Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios, ayúdame a resolver esto que veo. Quiero verlo desde el amor. Y entonces, el deseo que vemos en la frase el Padre está deseoso de erradicar de tu mente los obstáculos que te impiden experimentar en paz, lo veremos como una metáfora. No que realmente Dios tenga deseos. Dios no desea nada. Dios es. Nosotros sí podemos decir que tenemos deseos porque se nos olvidamos quienes somos. Así que en conclusión, querida amiga, efectivamente, esa pequeña parte de deseo es otra metáfora más en el curso de milagros.